El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 31 Tras haber explorado a fondo el mapa de la región de Akala, solo me quedaban dos tareas por hacer antes de proseguir a la siguiente. Completar el desafío del laberinto y explorar el subsuelo de esta parte del mapa. Comencé por lo primero. Utilicé la máquina voladora para acceder al laberinto por su entrada principal. Era mucho más sencillo de explorar que el anterior. No había aura maligna ni enemigos. Encontré diversos tesoros y logré acceder a la sala central de casualidad, utilizando infiltración en una zona. Encontré un santuario y un terminal que activé. Este me mandó dirigirme al laberinto de los cielos. Ascendí con la máquina voladora y completé el santuario. Entonces, activé el terminal y comencé este desafío. Tenía que activar cuatro terminales que se me marcaron en el mapa. Utilicé las corrientes de aire ascendente y me moví por los diferentes pasillos para llegar a los terminales. Una vez activados, tuve que ascender a lo alto y activar el definitivo, para concluir la prueba de los cielos. Este me dijo que debía dirigirme al subsuelo y afrontar la prueba final. Realicé un salto de fe y llegué a una pequeña edificación bajo la superficie. Allí esperaba un golem cúbico supremo. Lo derroté y como recompensa tras completar el desafío de los laberintos, recibí la cota del espíritu maligno. Tras ello, utilicé infiltración y activé una raíz. Ahora me tocaba explorar el subsuelo. Construí mi máquina voladora y la acoplé una semilla luminosa grande. Me encontré una nueva base del Clan Giga en la que obtuve un nuevo esquema. Me crucé con algún monstruo grande y fui activando las raíces bajo los santuarios de la superficie. La más retorcida de encontrar fue la que estaba bajo la playa Espiralia. Además, ahí aguardaba la túnica del crepúsculo en un cofre. Encontré una nueva mina abandonada bajo Arcadia y me crucé con un nuevo centaleón acorazado. Una vez que activé todas las raíces, intercambié el zonario que había acumulado por cristales y obtuve los suficientes como para 5 células energéticas. Me dirigí entonces a la siguiente región. Nada más entrar en ella, me crucé con un centaleón blanco. El más poderoso al que me había enfrentado hasta ahora. Sudé bastante para derrotarlo. No quería perder más el tiempo, así que saqué mi máquina voladora y me dirigí a la atalaya de la nueva región. La cual estaba un poco lejos. Esta región tenía gran cantidad de islas celestes. Eso ya me iba indicando lo que me iba a encontrar. Sí, se trataba de la región de los Zora. Me di cuenta al sobrevolar la ciudad. La atalaya estaba rodeada de fango. No pude acceder a su interior. No sabía cómo retirarlo. Así que me subí de nuevo a la máquina voladora y me dirigí a la ciudad de los Zora. Completé el santuario cercano y fui a hablar con la gente de la ciudad. Hablando con algunos Zora en la plaza central, descubrí que el fango se podía limpiar con frutos acuosos. Les ayudé a limpiar la estatua de la plaza. Conocí entonces a Jona, la prometida de Sidon. Me dijo que Sidon estaba en la cima del monte Trueno. También me comentó que para poder ascender las cascadas, necesitaba la armadura Zora. Ella era capaz de fabricarla, pero necesitaba ciertos materiales. Se los entregé y obtuve la armadura. Me dirigí rápidamente a la gran hada a mejorar su resistencia. Ahora ya sabía cómo retirar el fango, así que me dirigí de nuevo a la atalaya. La limpié y la activé. Obtuve el mapa de la superficie y el del cielo. En efecto, había muchas islas celestes. Debían ser la causa del fango que asolaba la región. Volví a la ciudad Zora y obtuve un nuevo contenedor de corazón. Debía dirigirme a hablar con Sidon. Debo ayudar a los Zora a deshacerse del fango. Seguro que así encuentro nuevas pistas sobre la princesa Zelda. Debo ayudar a los Zora a deshacerse del fango.